como están queridos amigos les saluda walter bernou y agente de seguros de medicare emocionado porque ya pues éste salieron los números del 2023 y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante vamos a hablar del famoso medigap o medicare suplementario pues obviamente con las cifras del 2023 de acuerdo es muy importante que si tú decidiste elegir un medigap que entiendas cómo funciona ok y pues es tan importante para mí ese tema del medigap que yo decidí juntar todas las preguntas en estos últimos años y pues publicarlas ok así que si estás interesado en adquirir esta publicación que se titula medicare suplementario conociendo el medigap 50 preguntas y respuestas de esta publicación la tengo disponible y pues este para los que quieran repasar también está la publicación de cómo elegir un plan de medicare pero este libro es muy importante para mí porque pues es un resumen de todas las preguntas referente a este tema que así que vamos a la pizarra yo ya estoy preparado pero sin antes no sin antes decirte que te suscribas si es la primera vez que nos visitas te suscribas y nos des pulgar arriba ok comparte este vídeo comparte este vídeo si te parece que es de ayuda así que pues ya sin mayor preámbulo o y si no tienes a gente y necesitas ayuda en la elección de un plan nos llamas al número que aparece en la pantalla yo estoy listo ya con mi café con leche listo para empezar la clase el día de hoy ahí nos vemos perfecto entonces antes de continuar antes de empezar la clase debería dejar esto un lado perfecto antes de empezar la clase tienes que entender lo siguiente si tienes que entender lo siguiente tú primero tienes que entender cómo funciona medicare punto antes de entender que médica parte c parte de verdad cómo funciona medicare así que si no sabes cómo funciona medicare te invito a que veas en este canal que te suscribas y veas en este canal todas las semanas todos los lunes en vivo ponemos la clase ahí se queda de cómo funciona medicare es muy importante que entiendas cómo funciona medicare antes de mirar el medicare porque te digo eso porque cuando uno es nuevo en medicare por pues o por es nuevo en medicare ya sea porque cumple 65 años o porque hiciste la transición del seguro del trabajo al plan de medicare tú tienes dos opciones y no lo digo yo lo dice la página número 5 del libro medicare y usted tienes dos opciones la primera opción es pues básicamente tener la tarjeta de medicare que te va a llegar usar esto como aseguranza primaria tú vas a pagar por estos 164 con 90 sí y pues obviamente como dijimos en la clase verdad en la clase de cómo funciona medicare esa tarjeta sola no te va a funcionar y necesitas un medigap que también tiene un costo mensual ¿sí? y aparte de eso necesitas un plan de medicinas ¿de acuerdo? así que si tú te vas por este lado tú vas a tener tres tarjetas esa es la primera opción la segunda opción es en vez de usar tres tarjetas tomar el medicare advantage ¿de acuerdo? esa es la segunda opción ¿sí? en el caso del medicare advantage ¿cómo funciona? ¿qué cubre? ¿qué no cubre? eso está en la clase de cómo funciona medicare el día de hoy vamos a hablar sólo de esta opción ¿por qué? porque cuando tú decides utilizar la aseguranza primaria como la aseguranza del gobierno como aseguranza primaria sabes muy bien que esta tarjeta sola no te cubre y tú necesitas cubrirla con un medigap y existen dos tipos de medigap o medicare suplementario el plan G y el plan N y de eso vamos a hablar el día de hoy el plan G y el plan N porque son dos tipos de medigap puedes escoger uno o el otro y la parte D ¿de acuerdo? entonces en resumen tarjeta número 1 tarjeta número 2 esta tarjeta puede ser o el plan G o el plan N y la tercera tarjeta sería la parte D ¿ok? así que eso es a modo de introducción ahora vamos a pasar a explicar esta parte ¿de acuerdo? pero este es un pequeño repaso y si tú quieres entender cómo funciona que la diferencia entre esta y esta en la clase el día de hoy vamos a sólo hablar de el medicare con el medigap y la parte D ¿de acuerdo? continuemos con... entremos a más detalle ¿ok? ahí vamos excelente entonces vamos a pasar a explicar qué cosa es lo que significa tener un medigap como lo mencionamos existen por lo general los dos planes más populares de medigap son el plan G y el plan N vamos a explicar primero lo que es el plan G ¿por qué? como tú ya sabes cuando tú eliges tener el medigap como aseguranza secundaria tú vas a tener que usar la tarjeta de medicare como aseguranza primaria ¿correcto? esta tarjeta de medicare sola no te sirve esta tarjeta de medicare sola no te va a servir ¿por qué? porque si tú sólo tienes esta tarjeta tú vas a ser responsable si tú vas al hospital tú vas a ser responsable de un deducible de 1.600 dólares vas a ser responsable eso es lo que es en hospitales en lo que es doctores tú vas a tener que pagar facturas hasta llegar a los 226 dólares que 20K, 30K, 40K ya te van a facturar cuando tú llegues a gastar hasta 226 dólares por todo el año una vez que tú llegas ahí eres responsable del 20% de todos los costos y el problema de sólo tener esta tarjeta y pagar el 20% de los costos es que no hay un límite ¿de acuerdo? no hay un límite y aparte hay algunos doctores, no todos, existe un mínimo porcentaje de doctores que básicamente cobra más de lo que normalmente Medicare les paga es decir, si de repente por un examen de próstata o por un mamograma es un ejemplo, Medicare les paga a los doctores 100 dólares ellos dicen, bueno, Medicare me paga 100 dólares yo voy a cobrarle 15%, 15 dólares más a las personas ¿no? porque no es suficiente entonces ellos, Medicare cubre, ¿no? Medicare paga lo que ellos deciden pagarle al doctor por el servicio pero hay doctores que cobran 15% entonces tú eres responsable esto pasa raramente, ¿de acuerdo? no siempre pasa porque la mayoría de doctores está alineado se cayó al boliérmico alineado con los precios de el Medicare, ¿de acuerdo? entonces, el primer tipo de Medigap es el plan G G de gato, Medigap plan G obviamente tú pagas por estos 164 dólares con 90 centavos ¿correcto? por este de acá tú también vas a pagar una mensualidad por el Medigap y también por tu plan de medicina Walter, ¿cuánto cuesta el Medigap? nos puedes llamar al número no es para dar cotizaciones por los comentarios no te podemos dar cotizaciones, nos tienes que llamar entonces, tú tienes el Medigap plan G ¿qué cosa es lo que hace el Medigap plan G? si tú tomas el Medigap plan G básicamente lo que va a hacer es eliminar el costo de hospitalización queda eliminado no pagas costo de hospitalización no pagas los cargos extras no pagas este 20% lo único que tú eres responsable si tú tienes el Medicare, el Medigap y la parte D es solo esta responsabilidad de 226 dólares durante el año ¿sí? es un deducible anual deducible anual es decir, esta no es la mensualidad por si acaso esto tiene su mensualidad pero este 226 significa de que tú vas a ir al doctor ¿verdad? tú vas a ir al doctor y ellos te van a facturar por la visita 20 dólares porque en la otra visita que por el examen 50 entonces tú vas a estar pagando facturas y cuando llegues a los 226 después de eso tienes cobertura al 100% tu costo de hospitalización está cubierto al 100% y tus gastos de hospitales, de doctores, exámenes, especialistas vas a gastar hasta 226 dólares y después de eso ya tienes 100% de cobertura lo bueno es que con esta tarjeta tú puedes ir a cualquier doctor u hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare no vas a tener que básicamente tener autorizaciones previas del seguro para tus tratamientos siempre y cuando los tratamientos sean médicamente necesarios vas a poder tener acceso vas a poder tratarte y pues la cosa es que tú vas a poder ir tienes la red abierta sin referidos y no vas a estar pensando ay, ¿será que la aseguranza aceptará? ¿será que el doctor aceptará mi aseguranza? tengo por seguro que sí porque la gran mayoría de doctores acepta esta tarjeta como aseguranza primaria ¿de acuerdo? y recuerda cuando tú vayas al doctor tú presentas esta tarjeta como aseguranza primaria y el Medigap como aseguranza secundaria por lo general la gente del front desk ¿verdad? comete el error de tomar esta tarjeta y te dice ¿sabe qué señor? no aceptamos su seguro ¿sí? porque no saben lamentablemente mucha gente en el mostrador en la recepción no tiene ni idea de cómo funciona Medicare muchos doctores no conocen cómo funciona Medicare y qué sucede cuando la persona que hace las facturas o reciben la aseguranza no sabe cómo funciona Medicare termina poniendo la aseguranza la aseguranza incorrecta como primaria y te terminan facturando así que tienes que tener mucho cuidado cuando tú presentes tu tarjeta asegúrate que ellos sepan que Medicare es tu aseguranza primaria el Medigap la secundaria y la parte de obviamente este es para tu medicina que también tiene su mensualidad ¿ok? entonces así es como funciona el plan G ¿de acuerdo? el plan G ahora Walter ¿este plan G me cubre dentista oculista y visión? no solo te cubre doctores tú tienes tres tarjetas ¿verdad? 80% de doctores y hospitales 20% de doctores y hospitales las medicinas y tú tendrías que obtener una tarjeta aparte que es una cobertura adicional para tus medicinas ¿de acuerdo? entonces en este caso tendrías que usar una, dos, tres tarjetas Medicare Medicare parte D y si quieres visión o dentista necesitas otra tarjeta para la aseguranza ¿ok? ese es el plan G ahora vamos a pasar a explicar el plan N que es parecido súper parecido ¿ok? ahí te explicamos perfecto ahora vamos a pasar a explicar el plan N que es el segundo tipo de Medicare ¿ok? entonces si tú tienes el Medicare ya dijimos que la tarjeta sola no te sirve porque pues te tocaría pagar básicamente 1.600 dólares de hospitalización eres responsable del deducible de 226 dólares después de los 226 dólares en gasto eres responsable no solamente del 20% de los costos sino también de los cargos extras que como dijimos raramente pasa pero pues ahí ¿no? por eso no es bueno tener solamente la tarjeta del Medicare entonces si tú elegiste el plan N ¿qué cosa es lo que va a pasar? el Medicare plan N lo que va a hacer casi lo mismo que lo del plan G te va a eliminar tu costo de hospitalización no vas a pagar costos de hospitalización no vas a pagar el 20% tampoco vas a pagar el 20% hasta ahí son similares sin embargo si tú tienes el plan N ¿de acuerdo? lo que sí vas a ser responsable es número 1 vas a ser responsable de los 226 dólares de deducible como acá ¿sí? y después de los 226 dólares una vez que tú llegues a los 226 dólares igualito tú vas a ser vas a estar cubierto al 100% es exactamente lo mismo con excepción con excepción de 3 cosas número 1 si tú decías tomar el plan N vas a pagar la mensualidad es menor ok 1 2 tú vas a ser responsable si vas al doctor o especialista después que después que gaste 226 dólares si visitas al doctor o especialista vas a tener que pagar 20 dólares la visita ¿sí? vas a tener que pagar 20 dólares la visita al doctor o especialista ahora ahora si tú puedes si de repente la diferencia si el plan N cuesta menos ¿sí? si de repente el plan N cuesta 40 o 50 dólares menos de repente tenga sentido tomar el plan N pero pero si tú tomas el plan N y vas 5 veces al mes al doctor de repente no tenga sentido tomar esto entonces depende de depende de la persona depende del presupuesto entonces si tú tomas el plan N básicamente después que llegues a los 226 dólares tú vas a ser responsable por visitas de doctor o especialistas 20 dólares ¿de acuerdo? Walter ¿qué más voy a ser responsable? en caso de una emergencia ¿sí? tú vas a tener que dar un copago de 50 dólares ¿sí? 50 dólares de copago ese es el plan N entonces si Dios no quiere a ti te llevan de emergencia y finalmente vas a la sala de emergencia te toca pagar 50 dólares ahora si tú si la emergencia resulta en internamiento tú ya no pagas estos 50 dólares porque pasa a ser gasto de hospitalización y quedaría ya cubierto pero si te devuelven a la casa ¿sí? te toca pagar los 50 dólares ¿de acuerdo? Walter ¿y qué otras cosas son responsables? pues también eres responsable de los gastos extras ¿sí? los gastos extras que como te dije hay doctores que cobran hasta 15% más del costo regular ¿de acuerdo? Walter entonces ¿este plan es mejor que el otro? no necesariamente ¿por qué? porque hay mucha gente que tienes que tomar esto en consideración hay mucha gente que te vende el plan G asustándote con estos cargos extras este 15% de cargos extras pero esto raramente pasa raramente pasa y obviamente pues a la gente le conviene más ofrecerte un plan con mayor prima ¿verdad? que el plan N que cuesta un poco menos pero esto raramente pasa raramente pasa ¿sí? ¿por qué? porque del 100% de doctores que trabaja con Medicare casi el 94 95% de doctores se alinea a los precios de el Medicare ¿ok? y pues obviamente acá también tendrías que tomar tu plan de medicinas y si necesitas un plan dental también tendrías que tomar un plan dental entonces esa es la diferencia entre el plan G y el plan N no es que un plan sea mejor que el otro no es que un plan sea mejor que el otro en mi opinión la esa es mi opinión ¿ok? mi opinión personal bueno valga la redundancia básicamente yo si el precio lo justifica ¿sí? si el precio y el presupuesto lo justifican por lo general la gente va con el plan N ¿sí? hay gente que dice bueno hoy tengo plan G por muchos años me ha subido mucho el precio voy a buscar una opción más económica toma el plan N ¿de acuerdo? hay gente que dice mira ¿sabes qué? yo este si voy a yo creo que voy a en el futuro visitar mucho a los doctores y voy a tener que pagar estos 20 dólares 3-4 veces por mes sabes que de repente quiero el plan G ¿sí? no existe una opción mejor que otra ¿de acuerdo? pero estas son las dos opciones más populares en cuanto a lo que es el Medicare el Medigap o Medicare suplementario ¿de acuerdo? entonces si quieren mayor detalle de cómo funciona este tema del Medigap o Medicare suplementario y quieren una cotización pues conversen con su agente que les aclaren las dudas ¿por qué? porque sucede que es una cosa que yo te lo explique en teoría y es otra cosa que yo te explique a ti mira tú vas a pagar tanto dinero al mes por esto por esto por esto esa es otra cosa eso lo tienes que trabajar con tu agente y si no tienes agente pues con mucho gusto nos llamas al número que aparece en la pantalla no te olvides de suscribirte darnos pulgar arriba y pues si pues sin más nada te invito a que continúes viendo los videos a seguir instruyéndote esta clase el propósito de esta clase es solo ayudarte tiene como propósito darte información para que puedas tomar una decisión más digamoslo eficiente ¿de acuerdo? bueno sin más nada Dios te bendiga cuídate muchísimo y pues hasta el próximo video cuídate mucho bye bye